Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y se va. Tras 5 años, Toluca buscaría fichar al pollo Briseño de Chivas. Los Diablos Rojos estarían buscando reforzar su saga central, aprovechándose de que Briseño ya no es un titular indiscutible del rebaño, aunque sigue teniendo actividad constante en Guadalajara. La directiva del Toluca se habría acercado a las Chivas para preguntar por el estatus de Antonio Briseño, quien podría reforzar al conjunto de Escarlata de cara a la apertura 2024. Según información de varios medios locales, los Diablos Rojos están interesados en los servicios del pollo. Por ahora solo los sondearon, no le han presentado una oferta formal al rebaño sagrado. El equipo mexiquense busca una nueva defensa central, luego de que dio de baja temporal a Juan Escobar por un problema de salud grave. Se trata de un tema cardíaco, por lo que estará bajo observación médica los próximos tres meses. El entrenador Renato Paiva es quien había pedido a la directiva del Toluca contratar a Antonio Briseño, quien desde el 2019 defiende la playera del Guadalajara. Al experimentado jugador no le desagradaría la idea de cambiar de equipo, pues en Chivas desde hace mucho tiempo dejó de ser titular. El técnico Fernando Gago apostó por dos jóvenes, Gilberto Sepúlveda y Jesús Chiquete Orozco, quien actualmente se encuentra representando a México en la Copa América 2024. El pollo le tiene un gran cariño a la institución de la Perla de Occidente, pero quiere jugar más, aunque el tema económico también se debe de considerar, ya que tiene un buen salario y quien sabe si los mexiquenses le ofrezcan lo mismo. Por otro lado, Renato Paiva busca portero en Portugal. Tiene dos opciones, acaso se va Tiago Volpi. Los Diablos Rojos del Toluca siguen armándose en serio para el torneo de apertura 2024 en la Liga MX. Y en este mercado de fichajes no descartan ir por un nuevo portero, pues el deseo de Renato Paiva es tener mayor seguridad en el arco. Y con Tiago Volpi no estarían plenamente seguros de contar con este respaldo bajo los tres palos. En el fútbol de estufa ya comienzan a barajear varios nombres de posibles fichajes para reforzar el arco de los escarlatas. Destacando los nombres de los portugueses, Tiago S.A. D.S.C. Braga y Ruiz Silva del Real Betis, Tiago S.A. tiene 29 años de edad y está tasado en solo 800.000 euros en el portal Transfer Market, lejos de los 4 millones en los que estuvo valuado en 2019. Tiago fue portero de la selección de Portugal en categorías inferiores hasta el 2014, llegando a la sub-20. El nacido en Vila Verde ha hecho toda su carrera en el Braga, atajando 58 partidos con el primer equipo, con 60 anotaciones en contra y 28 porterías en cero. El fichaje de S.A. no sería tan complicado, pues tiene el rol secundario en el club portugués. En el caso de Ruiz Silva, el jugador del Real Betis de España, tiene contrato hasta el 2026 y está tasado en 8 millones de euros. En el portal Transfer Market, en su mejor momento en 2022 estuvo valorado en 15 millones. En su carrera ha jugado para el CD Nacional, Granada y Real Betis. En total registra 281 partidos, recibiendo 340 goles y dejando 89 puertas imbatidas. Ya por último, Toluca FC amarrará el fichaje de Frenkie Amaya para la apertura 2024. Luego del primer semestre del entrenador Renato Paiva, los Diablos Rojos del Toluca siguen dando de qué hablar dentro del mercado de fichajes rumbo al inicio del torneo de apertura 2024 de la Liga MX. A unas semanas para el arranque de la nueva temporada en el fútbol mexicano, el conjunto mexiquense tendría amarrado a un nuevo refuerzo para su plantel proveniente de la Mayor League Soccer. De acuerdo a la información de Fernando Esquivel, los Diablos Rojos del Toluca habrían concretado el traspaso del mediocampista del Red Bull New York, Frenkie Amaya, rumbo al torneo de apertura 2024. Dentro de las negociaciones, los mexiquenses desembolsarán un poco más de 3 millones de dólares por el centrocampista norteamericano para amarrarlo por las próximas cuatro temporadas en el fútbol mexicano. Frenkie Amaya, a Toluca, arroba 365SCoresMX, ha podido saber que Toluca se reforzaría con Frenkie Amaya de cara al siguiente torneo. Pagarán poco más de 3 millones de dólares, más variables, y acuerdo de palabra para firmar hasta el 2025. A falta de exámenes médicos y firma, Toluca tiene nuevo refuerzo, información. A falta del anuncio oficial, el mediocampista Frenkie Amaya tendría su primera etapa en la Liga MX como refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca. Para el torneo de apertura 2024, tras su paso con el Orange Country SC de los United Soccer League, con el Cincinnati FC y el Red Pool New York en la Mayor League Soccer. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.